12, 9 minutos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes ciudadano, ¿cómo pasó el fin de semana? ¿Bien? Bien. Qué bueno, hoy iniciamos una nueva semana con muchísima información para llevárselas a ustedes, las noticias más actualizadas de lo que sucede en Estados Unidos, en Venezuela y en el mundo entero. Aprovecho para recordarles que estamos en vivo en YouTube, somos arroba EVTV Miami, así que de esta manera damos inicio a las noticias que están rompiendo el celofán. Y quiero mencionar la más importante en este momento, la primera, y es que el día de hoy va a visitar la ciudad de Miami el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Aquí lo tenemos en pantalla, el propósito de la visita sería hablar sobre el proceso de parol humanitario recientemente anunciado por el gobierno federal que permite hasta 30 mil venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos ingresar a los Estados Unidos para vivir y trabajar por mes. ¿Y lo van a suspender por casualidad? Bueno, se ha escuchado que han habido muchos descontentos por parte del pueblo cubano, por ejemplo, acerca del parol humanitario, así que se van a hablar, se van a tocar muchos temas incluyendo este en esta reunión. No sabemos qué va a pasar, las personas que se han beneficiado hasta ahora, pues gracias a Dios, porque algo va a suceder con este parol. No, y si no, no viniera hasta acá a darle una explicación precisamente a la comunidad cubana y también venezolana que están aquí, ¿no? Y precisamente se va a reunir con la comunidad haitiana y cubana, así como algunas autoridades locales y federales. Y aparte de esta reunión... Y el parol es para esas nacionalidades. Para estas nacionalidades. También se va a reunir con la alcaldesa de Miami-Dade, quien previamente le pidió un apoyo federal, mientras que el condado maneja la afluencia de inmigrantes recién llegados. Asimismo, también tiene previsto reunirse con la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional del sureste. Todo lo que tiene que ver con la inmigración. Precisamente en medio de este desembarco de inmigrantes de Cuba y Haití en los callos de la Florida. Claro. Claro, el programa humanitario... Se tiene previsto que el programa humanitario se mantenga hasta el 25 de abril. Bueno. Suena mal. Suena como que lo van a eliminar. Veremos qué se va a dar después de esta reunión. También tenemos, por otra parte, que comer en Venezuela, según estudios, es más caro que en Estados Unidos, en Europa y en el resto de los países latinoamericanos. Según algunos estudios, ni la dolarización ni la exoneración de aranceles e IVA para facilitar la importación de una gran cantidad de productos terminados desde 2019 han impedido que los precios de estos productos en Venezuela sean más caros que en el resto del mundo. Y tenemos algunos factores que son importantes mencionar. Y el primero es que Venezuela vivió por cuatro años en hiperinflación, lo que destruyó el poder adquisitivo de los venezolanos y llevó a la pobreza nada más y nada menos que al 80% del país. El factor número dos es que el país sigue estando entre las inflaciones más elevadas del planeta, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. El país cerró con inflación en 305%. También tenemos que en el hemisferio solo Argentina se le acerca con una inflación de 94.8%, consecuencia del incremento que ha tenido el precio del dólar. La especulación cambiaría y de los precios en el mercado. En octubre de 2022 una persona podría gastar 39 dólares en un cartón de huevos, una harina de maíz, queso blanco, un kilo de carne, aceite, azúcar y algunos otros productos. Y en enero del 2023, un año después, los mismos productos costaron 35 dólares. Una desconfianza en el Bolívar hace de verdad que los alimentos sean cada vez más caros debido a la devaluación y la aplicación del control de cambio en Venezuela. Bueno, es una noticia que rompe el celofán todos los días. Todos los días tenemos, nosotros nos reunimos previo en el programa, vemos lo que viene y ya vamos a arrancar. Cada vez todos estos productos que mencioné son más inaccesibles para el pueblo venezolano. Y volviendo al libro de Pompeo, para cerrar, da para todo. Anoche Fox lo tuvo con el tema de China y es interesante. Tengo otra noticia por acá que no es oficial, pero es importante mencionar, ya que el régimen de Nicolás Maduro pretende levantar las restricciones a los vuelos internacionales privados. No es algo que se ha confirmado hasta el momento, pero el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz, miembro de la firma internacional Clyde & Co., confirmó la medida detallando que la decisión se refiere precisamente a los vuelos privados. Sin embargo, la autoridad aeronáutica aún no se ha pronunciado al respecto, pero los vuelos privados no comerciales de aviación general se encontraban suspendidos desde marzo del 2020 debido al estado de alarma por la pandemia del COVID-19. No obstante, las restricciones sanitarias y políticas de cielos cerrados se han ido levantando progresivamente. Entre las prohibiciones que se han levantado en este momento se encuentra que ya no es obligatorio realizarse la prueba PCR para ingresar al territorio venezolano. Los vuelos comerciales también se encuentran libres de este tipo de restricciones sanitarias desde noviembre del año pasado, pero pues se pretende que también van a levantar las restricciones de los vuelos internacionales privados. Ya vamos a ver a todas esas personas, a todas esas personas no, a ese grupo de personas con aviones que hacen negocios viajando por aquí y por allá luego de que estas sanciones se levanten. También tengo por acá que el presidente de la Cámara de Estados Unidos, McCarthy, hablará con Biden sobre tope de deuda. Precisamente, por acá tengo la Cámara de Representantes del presidente. Un poquito para ponerle el contexto, la capacidad de endeudamiento está llegando a unos límites que ya es un poco peligroso por parte de la administración de Biden. Entonces, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el señor, va a tener una, sostener una reunión de hicieras, alto. No, él es representante por California, McCarthy, y alto. No puede seguir el nivel de deuda creciendo de esta manera. Sí, precisamente van a abordar los recortes de gastos junto con el aumento del límite de deuda, a pesar de que la Casa Blanca ha descartado vincular esos dos temas. Sería la primera reunión en la residencia oficial desde que McCarthy fue elegido para ocupar el cargo a inicios de enero del 2023. Exactamente. ¿Qué más tiene? También tenemos por acá que un pastor en Memphis llama a la paz por el caso del afrodescendiente asesinado, Tyre Nichols. Los miembros de una iglesia en Memphis se congregaron el día de ayer para el servicio religioso, dos días después de que los padres de Tyre Nichols hicieron el llamado desde ese templo, pidiendo calma luego de la difusión del video, que en este momento lo estamos viendo en pantalla. Así cerramos el viernes precisamente esperando. Sí, pero no se puede decir que es una cuestión racista porque todos los policías eran afrodescendientes. Bueno, nos contaba Laura que básicamente se refiere es como al abuso de poder, entre otras. Bueno, claro que sí, porque es que él transgrede una norma de tránsito y entonces los policías lo tratan de detener. Y entonces él se resiste al arresto, se pone la situación violenta, pero horrible con toda una serie de aparaticos que tienen hoy en día, y las cámaras de seguridad de la calle captan la escena, porque esas son cámaras fijas. Entonces, por supuesto, ahí están todas las escenas logradas de lo que ocurrió. Mira, ese es el ángulo, la cámara está aquí arriba y se ven todos los abusos. Bueno, nosotros estamos, vamos a hablar con, ¿cómo se llama? Celia Mendoza. Celia Mendoza, sí, en el transcurso del programa. Ese es un caso que conmueve bastante aquí la opinión pública y las reacciones, ¿no? Ese tipo de abuso policial y en este caso de una minoría, por unos afrodescendientes también, que son policías, no es sencillo esto. En Perú también se siguen viviendo un ambiente pesado, un ambiente terrible para el pueblo peruano, por las protestas, por lo que el pueblo está exigiendo elecciones. Perú también sigue descontrolado. Es momento de recordarles que usted puede hacer sus preguntas al ciudadano y comentar a través del muro de YouTube, somos arroba EVTV Miami, y eso estaremos desarrollándolo más adelante en el programa. Bien, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. Los hispanos somos un aporte importante al desarrollo de este país porque brindamos nuestro trabajo y nuestros conocimientos. Hemos venido a triunfar y lograr una vida próspera y exitosa, pero si no hablamos inglés bien, estamos limitando nuestras capacidades y no podemos beneficiarnos de las ventajas de este gran país. No se conforme con su inglés pensando que hablar inglés bien no es necesario. Justy Language ha resuelto el inglés de más de 140.000 hispanos que hoy ya son bilingües. No se quede atrás. Usted también puede aprender y mejorar su inglés en nuestra escuela o por el Internet. No importa su edad ni su tiempo, todo el mundo puede en Justy Language. Usted puede aprender inglés como otros tantos que ya hoy son ciudadanos de primera clase. Llame ahora a Justy Language. Es fácil, es rápido, es económico. Deje su frustración atrás. Llame ahora y cambie su vida. Justy Language, 305-553-5222. 5-5-3-5-2-222. 5-5-3-5-2-222. 6-5-3-5-3-5-3-5-3-5-5-3-5-4-5-4-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5